Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Toluca quedó golpeado tras la salida de Nacho Ambrés, aseguró Carlos María Morales. Después de la derrota frente a Mazatlán, Carlos María Morales lamentó que lo presentado en la cancha no fue suficiente para cerrar la fase regular de manera positiva, pues después de la salida de Nacho Ambrés, la moneda está en el aire para el Toluca. La sensación que me dejan es de tristeza. Tenemos un buen plantel de jugadores, pero no nos ha alcanzado para ganar los partidos. Siempre tenemos el control. Llegamos, no convertimos, resumió el uruguayo. En la lectura de la estratega, el trabajo al final no fue suficiente. En esta red, ya final de la apertura, en 14 días tuve 4 partidos. Tuve 10 entrenamientos donde 3 fueron post-partidos. Teníamos las ganas y la ilusión de que las cosas salieran. Yo creo que hoy el equipo jugó un poquito mejor, pero si no haces los goles, ahí está la diferencia. Después de esta etapa, el tanque admitió que tomó a una plantilla de que no estaba al 100 después de la salida de Ignacio Ambrés. Los jugadores mentalmente quedaron muy golpeados con el cambio y ha sido difícil tratar de motivarlos, pero el jugador tiene que ser siempre profesional y seguir trabajando. Yo tengo las ganas de seguir formando parte de esto, pero sé que es difícil. Los técnicos, nosotros, cuando agarramos esto, no te dicen cuánto tiempo tienes para trabajar. Tienes que sacar el resultado y es complicado, reiteró. Por otro lado, se lo llevó el Diablo. Toluca FC quedó eliminado de la apertura 20-23. Luego de su derrota ante Mazatlán, el Toluca FC quedó eliminado de la apertura 20-23 en la Liga MX. El Toluca FC perdió este viernes ante Mazatlán, resultado que lo dejó con 21 puntos y en la posición 9 de la tabla general. Con esta derrota, los Diablos esperaban obtener su pase con la ayuda de otros equipos. Sin embargo, luego de que Santos derrotara a San Luis, las esperanzas del Toluca FC se desvanecieron al caer hasta la posición 11 de la tabla general, lo que los dejó fuera de la apertura 20-23. El Toluca FC venía de tres derrotas consecutivas, 0-1 ante Puebla, ante Santos cayó 3-1 y el Mazatlán le puso el último clavo al ataúd con 1-0. Al parecer, los Diablos necesitan una limpia, ya que la entrada del tanque Morales como nuevo director técnico no sirvió para nada, ni los 60 millones de dólares que gastó la directiva en jugadores durante los últimos años. El fantasma Suárez lo dijo en una de sus opiniones. ¿Qué tal si pierde en contra el potentísimo Mazatlán? No tendríamos que ver ni siquiera esa posibilidad porque sería vergonzoso. Y así pasó, la vergüenza se come a todos los aficionados de los Diablos, pues el Toluca quedó eliminado en este torneo. Ya por último, Toluca buscará a su próximo técnico en España. Una serie de nombres comienzan a sonar como posibles directores técnicos de Cruz Azul y de Toluca, ya como parte de la planeación de ambos equipos de cara al clausura 2024 de la Liga MX. Sin embargo, en su mayoría no cumplen el perfil que ambas instituciones buscan. El de Cruz Azul no es el único caso. También Toluca parece comenzar la búsqueda de un estratega con todo y que se encuentra Carlos María Morales al frente, aunque en condición de interino. Tanto Paco Arredondo como Adrián Esparza coincidieron en insiders de 2DN que sus opciones también pueden llegar desde España, una moda que ha sido constante en la Liga MX en los últimos años. Sin embargo, hasta el momento, solo Ismael Rescalvo se mantiene como el único estratega español en activo en el fútbol mexicano de la primera división al estar al frente del Mazatlán. Antes también estuvieron Benyat San José, también con los cañoneros y más atrás lo hicieron Michel González, Paco Ayastarán, Paco Gémez, Javier Ascorsgarta, Juan Manuel Lillo y Benito Floro, al menos en torneos cortos. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.